No sabemos si es preocupación, pero si la fecha se acerca, es la fecha del quinto aniversario del denominado estallido social, algunos le llaman revuelta, rebelión, que se conmemora el día 5. Hay algunos, el gobierno está como en todas estas fechas preparándose para ver si hay algunos focos de incidentes, pero hoy día ha hablado la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien dijo que sería tapar el sol con un dedo si se reduce el estallido solamente a los hechos de violencia ocurridos durante un periodo largo de tiempo, no fue solo ese día, sino que después derivaron en meses de hechos de violencia que pusieron en jaque no solo la seguridad o la capacidad del Estado de responder a ella, sino que generaron un deterioro gigantesco en la infraestructura pública, daños que fueron provocando además una paulatina, pero sostenida pérdida de respaldo a lo que fueron esas manifestaciones iniciales donde en algún momento muchísimas personas estuvieron en las calles. El debate está abierto sobre cómo interpretar lo ocurrido de 5 años atrás. Hay una pregunta, es que se puede, claro, Camila Vallejo dice que hay que separar en el fondo lo que fueron las demandas que se plantearon ahí con los hechos de violencia, pero la pregunta es cuánto puede separarse el fondo y la forma, el fondo y la forma, o el contenido y la forma, el contenido de esas demandas y la forma como terminaron expresándose, más allá de que mucha gente rehusaba la violencia y de hecho terminó marginándose. Y esto ocurrió rápidamente, había mucha gente que asistía a Plaza Baquedano y que después dejó de ir justamente por el temor a la violencia que allí se manifestaba. Pero, ¿qué ha ocurrido al cabo de 5 años? Hay encuestas que se han mostrado que hablan del deterioro de la percepción de la ciudadanía respecto a su movilización. Un alto porcentaje de personas, por ejemplo, hay datos bien relevantes de las encuestas, ¿no? Ha bajado mucho el apoyo. El apoyo. Yo no quiero dejar mencionar que igual en un momento esto tuvo un apoyo bien transversal, o sea, estamos hablando de que en Plaza Baquedano hubo un millón de personas manifestándose. Hubo un apoyo muy transversal, pero esto con el tiempo se fue agotando, incluso, hay que decirlo, un 63%, según la encuesta ACADEM, cree que hoy el país está peor que en ese entonces. Ahora, aquí se conjugan varias cosas, porque, claro, hay una percepción, digamos, de un deterioro económico que es cierto, ¿no? Respecto a 5 años atrás. Además, una especie como de inmovilidad institucional. Recordemos que hubo dos procesos constitucionales que pretendieron darle una salida, un cauce, y vehicular esas demandas en proyectos constitucionales, que finalmente los dos fueron rechazados por la ciudadanía, al ser considerados, particularmente en primero, muy desacoplados con la realidad, extremos, etc. Bueno, cargo que también compartió, digamos, el segundo proyecto constitucional, que los dos fueron rechazados ampliamente por la ciudadanía. Entonces, también una sensación como de esterilidad respecto a lo que podía resolverse por vía institucional, que fueron esos dos plebiscitos. Y ojo que el rechazo a estos dos procesos, estos dos procesos que fracasaron, no solamente fue por las cosas que decían estos proyectos, sino que la forma en la que se hizo todo, las personas quedaron muy decepcionadas de la política de nuestro país después de todo lo que ocurrió en la convención constitucional y después en el consejo constitucional. Entonces, fue un descontento no solamente con el proyecto en sí, sino que con la forma en la que se comportó toda la gente, que finalmente cada uno de nosotros fue a votar por estas personas. Y hubo un descontento total, no solamente por el proyecto, sino por la forma en la que se hicieron las cosas. Se ha hablado mucho de cuáles son hoy día los sentimientos más asociados al recuerdo de los cinco años del denominado estallido. Se habla de rabia, se habla de frustración, se habla de decepción. En la encuesta CEP, que se entregó hace unos días atrás, por ejemplo, para que vean cómo se ha ido modificando la curva de apoyo o de rechazo. Si en diciembre del 2019, un 55% de los encuestados decían que habían apoyado las manifestaciones, en agosto del 2021 ya había bajado el 39%, y en la última encuesta de agosto de este año, agosto-septiembre, solo un 23% reconoce que apoyó esas manifestaciones. O sea, de un 55% a un 23%. Ojo, aquí no estamos hablando, estamos hablando del apoyo. Por lo tanto, hay gente que dijo que la había apoyado y que ahora dice que no las apoyó. Un cambio no solo de decepción, sino de compromiso respecto a lo que fueron esas movilizaciones. Claro, se desmarcan finalmente. Se desmarcan, absolutamente. Porque claro, en un principio las personas podían decir, sí, yo estuve ahí, yo me manifesté. Al principio se creyó que se podría lograr algo cuando se llegó al acuerdo de este primer proceso constitucional, pero la gente después se fue desmarcando, la gente se fue decepcionando. Han pasado muchas cosas durante estos cinco años. Hay una decepción tremenda, no solo de la política, sino que el país económicamente no han habido mejoras. Esto es muy fundamental. O sea, la gente siente que hoy día está viviendo peor que hace cinco años. Recordemos también que vivimos una pandemia. La pandemia, la inflación, bueno, pero la inflación también es parte, digamos, de una manera de administrarlo en un país, digamos. También la misma encuesta CET, por ejemplo, mostraba que un 50% de la población considera que el estallido fue o muy malo o malo. O malo. ¿Por qué regular un 30% y muy bueno o bueno un 17%? Sí, pero a lo que yo quiero apuntar es que ya más allá hablando de lo que trajo, si mejoró algo, no. Esto es simplemente cómo la gente va perdiendo la fe en que esto un día va a mejorar. Porque estamos hablando de que hubo un día en particular, estas marchas se hacían, estoy hablando de la región metropolitana, en otras partes también eran todos los viernes, iba muchísima gente, un millón de personas manifestándose. Esto ya no era una cosa de color político, además, era un descontento transversal. Un millón de personas que estuvieron en Plaza Baquedano, muchísimas personas que estuvieron todos los viernes manifestándose, que con el tiempo se fueron desmarcando y que con el tiempo se fueron dando cuenta que quizá esas demandas nunca fueron solucionadas y que quizá hasta cuándo van a seguir esperando. Yo digo que es imposible disociar la forma y el fondo, porque la pregunta también es cuánto de la forma en que se manifestó, estoy hablando de los hechos de violencia, terminaron efectivamente alejando quizá una mayoría que sí se manifestó en sus comienzos. Claro. Y que dijeron, mira, este camino, o sea, si la solución de las demandas van por ese camino, yo me arresto por susto, también a eso, ¿no? O sea, yo no voy más porque me da susto lo que ahí está ocurriendo. Y yo diría que el temor prevaleció finalmente como uno de los sentimientos más fuertes asociados a aquel periodo. Y después lo que tú dices, la frustración, ya más adelante, en largo plazo, con los dos procesos constitucionales que fueron rechazados, o sea, propuestas rechazadas. Tenemos cifras, tenemos cifras con fuente de carabineros y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de marzo del año 2020. Ahí todavía seguíamos con las manifestaciones todos los viernes, todavía había movimiento. Según cifras de carabineros, 11.827 eventos de desórdenes públicos, de los cuales 2.896 son calificados como hechos graves. ¿Qué se entiende por hechos graves? Incendios, saqueos, destrucción de propiedad privada o pública y otros de la misma naturaleza. Y esta es una cifra que a mí personalmente me parece más grave. Fueron más de 1.000 saqueos a locales comerciales de diferente tamaño, de los cuales 393 se concretaron en la región metropolitana y 226 en la región de Valparaíso. Había un grupo en particular que esto también hizo que mucha gente se desmarcara. O sea, estábamos viendo los kioscos, mayoritariamente de gente mayor, de gente mayor en el centro de Santiago, de gente mayor en el centro de Santiago. Los típicos kioscos verdes que uno veía cuando iba caminando por el centro fueron saqueados. Desde ese momento la gente se empezó a desmarcar de este movimiento. Ahora, no olvidar que muchas de las demandas que se levantaron en torno a esta movilización y después con mayor o menor articulación, bueno, efectivamente hay demandas que son muy genéricas, que están presentes. Sí, que continúan presentes y que venían también en los proyectos de gobierno de los candidatos presidenciales post-estallido social. Pero sin respuesta concreta. A ver, está bien. Yo creo que hay que aspirar a lo mejor, sí. Pero como efecto colateral de lo ocurrido en el estallido, se revalorizaron los 30 años de la transición, por así decirlo, que fue el camino de las reformas paulatinas, vale decir, de las reformas. Ahora, reformas, avanzar, no quedarse detenido. Y yo creo que ese debate hoy día, o mejor dicho, ese desafío, la política no ha sido capaz de darle ni cause, ni respuesta, ni... Y yo creo que también el concepto de la frustración está muy asociado y por eso el despegue hacia los partidos políticos, etcétera, etcétera, el rechazo a los dos procesos constitucionales, y la sensación de que desde ahí, por lo menos hasta ahora, no ha habido nada, digamos, que le haga sentido o mucho sentido a la gente. O sea, y por eso la frustración tiene que ver no solo con lo que ocurrió hace 5 años, sino lo que ha pasado después de estos 5 años, y en que hemos estado hoy día, incluso enfrentado a las preguntas de los manifestantes de 5 años atrás respecto a lo que demandaban. Para mí las cifras son alarmantes y demuestran un descontento social tremendo y quizás más alto del que había en ese entonces. Un 74% según esta encuesta en 2019 opinaba que Chile iba a ser un mejor país post estallido social. Y ahora un 63% cree que hoy día Chile es un país que está peor que cuando comenzó la revuelta y que más encima las demandas sociales no han sido resueltas. Información independiente. Opinión independiente.